El Encuentro Mundial de Valores AVP presenta Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Encuentro de Valores. Me da mucho gusto que nos estén acompañando, su servidora Cristina González Parás. Y bueno, pues me da mucho gusto este día poder platicar con una gran amiga que, bueno, que estudió licenciada en Ciencias de la Educación en la UDEM. Luego es Psicología General y Psicoterapia Psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Aparte es psicoanalista, es business coaching, ha trabajado con muchísimas empresas importantes, por supuesto, y con directores de empresas. Y bueno, pues la invitación de este día es para platicar un poco con ella y pues que nos platique también cómo ha sentido o cuál es el sentir de pues tantas personas que ella atiende en este momento en el que hemos vivido situaciones difíciles. Ella vive en la Ciudad de México y por supuesto pues ha atendido a personas que han vivido los sismos, que ha pues obviamente transitado como todos nosotros a través de la pandemia y que se encuentren en un momento lleno de retos y de pues circunstancias que de alguna manera nos invitan a explorarnos y a pues acomodar algunas de los valores o de las situaciones que estamos viviendo y encontrar fórmulas y pues de alguna manera respuestas a toda esta situación. Gracias Margarita Cervantes de Villarreal por estar hoy aquí con nosotros. No, gracias a ti Cristina por invitarme a participar contigo de una plática como pues amistosa y que pueda llegar a todos tus oyentes que son muchos. Gracias, gracias y pues platícanos primero un poquito por qué elegiste esta profesión. Esta profesión que creo que pues toca almas, transformamentos, pero por qué el llamado específico a esto. Bueno, pues primero que todo es yo estudié Ciencias de la Educación y trabajé como sabes desde muy temprana edad con alumnos de escuelas secundarias y bueno, la educación es creo que un instrumento muy importante de acción y de impacto para poder trabajar con gente y trabajar a fondo en la Ibero que yo estuve trabajando 20 años cuando me vengo acá a México. Primero que todo trabajo con el Centro de Estudios Educativos y trabajo cinco años haciendo investigación en micro localidades dispersas que tiene que ver con zonas muy marginadas, pero también zonas de campesinos y cuando hablamos de micro localidades estamos hablando de poblaciones muy pequeñas en el país y a mí me tocó la suerte de trabajar como coordinadora de los grupos que estaban levantando las estadísticas educativas de esas micro localidades. ahí pude conocer a jóvenes que venían de todas partes de América Latina estamos hablando de una época en la que era la migración de América del Sur hacia México y aparte de eso pues conocí la realidad de las micro localidades dispersas que son este que es impresionante en el país yo viajaba de norte a sur en un jeep llevando grupos de jóvenes y generamos un modelo de trabajo que tenía que ver con este el último semestre de la formación de todas las carreras se iban a diferentes lugares a trabajar por las comunidades donde estuvieran trabajando me supongo que esto se ha de haber promovido a que pues tuvieran algunos proyectos en áreas del impacto socioeconómico y el estudio de todo esto, ¿no? por supuesto o sea, se trabajaba por ejemplo haciendo puentes los ingenieros y los arquitectos en zonas que no tenían comunicación fácil trabajaban los psicólogos en las comunidades más pequeñas para asistir en algunas situaciones graves familiares o con los niños chicos que se estaban formando entonces eso me fue haciendo abrir los ojos también en la posibilidad de por qué no irme especializando en psicología y entonces en la Ibero estudié una maestría en psicoterapia y posteriormente para poder hacer clínica me fui especializando con la Asociación Psicoanalítica Mexicana que pertenece a la IPA y a FEPAL y que ahí estudié psicoterapia psicoanalítica después puse mi consultorio y ahí fue donde en la misma asociación me formé como psicoanalista hice cinco años de trabajo formativo para poder trabajar con pacientes en clínica eso y elegiste las empresas, ¿no? como Business Coaching Ah, bueno, es que estando trabajando en psicoterapia y en psicoanálisis una de las cuestiones que me parecía como que me llamaba mucho la atención es el trabajo con el liderazgo con el liderazgo empresarial porque me parecía que era muy importante y entonces hice una certificación con Impel para hacer Business Coaching y después estando haciendo Business Coaching una formación en Cultural Orientation Approach que tenía que ver con trabajar directamente con directores y gerentes que enviaban las empresas de México hacia otros países y que venían de otros países a trabajar en las empresas acá en México y entonces yo trabajaba en ese momento con líderes que tenían a su cargo pues un montonal de empleados y que la preocupación de las empresas era como hacer un tipo de trabajo de liderazgo donde tuvieran como mucha comprensión de los empleados que tuvieran un impacto en el en el trabajo mucho más humano me parece y entonces me fui especializando en las dos cosas y terminé trabajando en ambas áreas Interesante la verdad y qué interesante que también hayas tenido un grupo de colaboradores que tú dirigías en estas empresas digo para apoyar a estos líderes y de qué te diste cuenta cómo ven desde desde las direcciones de las empresas el futuro de México o cómo trabajan humanizando sus colaboradores o bajando valores o de qué te diste cuenta con todos ellos Bueno, primero es que el impacto del de un buen liderazgo este genera una conciencia en los empleados que es muy importante y una de las cosas que a mí más me impactaba es que desde tú hablabas con los cargadores por ejemplo que 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 cargaban los camiones y y hablabas con las secretarias y uno lo ve en LinkedIn o sea la gente está como muy comprometida con el sentido de de por qué dar un servicio de calidad pero pero ese servicio de calidad tiene que ser transmitido desde el líder más alto hacia abajo y cuando yo entrevistaba a la gente me decían es que si el líder se compromete con nosotros cómo nosotros no nos vamos a comprometer con la empresa entonces era como muy interesante yo trabajaba con muchas veces me tocaba trabajar en coaching con líderes que tenían dificultades por ejemplo en la dirección de equipos pero que era muy interesante cómo el trabajo de coaching en el corto y en el mediano plazo tiene su impacto por ejemplo yo dejé de trabajar con con algunas empresas ya hace tiempo y todavía tengo la información de gente que se ha ido cambiando de lugar pero que que sigue pensando en términos de cómo formar gente que tenga alta eficiencia y eficacia pero sobre todo que tenga un liderazgo de inteligencia emocional le llamamos nosotros que sea que esté como muy al pendiente de la gente y creo que es importantísimo en estos momentos para no nada más para las empresas sino para el país me parece y platícanos ahora un poquito de pues qué terapia utilizas por ejemplo con esta gente que ha vivido pues los terremotos los sismos y que te ha tocado acompañar también en la Ciudad de México mira Cristina lo que lo que fue muy impactante creo con primero con los con el terremoto porque yo estaba en la Ibero en el 85 entonces a mí me tocó formar equipos de estudiantes que fuéramos con ellos a los lugares donde había habido derrumbes y que se sabía todavía que había gente viva todavía ahí y entonces los estudiantes hacían trabajo de excavación este íbamos con grupos de ingenieros que estaban estudiando ingeniería o que estaban estudiando arquitectura para poder ayudar en el rescate de de gente que había quedado viviendo en el 85 yo creo que fue una una empresa de gran impacto para todos o sea para los estudiantes para nosotros los profesores del de la Ibero también fue muy impactante porque de repente sentir que lo que nos lo que nos está pasando en la actualidad que hay movimientos fuertes de la tierra pero que sales tú después del movimiento de las 7 de la mañana a dar clase y vas caminando por la ciudad y vas viendo que está todo todo derrumbado y que es muy impactante la única manera que teníamos de llegar a la Ibero porque no había manera era caminando entonces yo caminé desde la Condesa hasta Campestre Churubusco para poder llegar y ver cómo estaba la situación ya le había tocado a la Ibero tener el impacto del del sismo del 67 que destruyó las la Ibero y que estábamos trabajando en Campestre Churubusco con lo que le llamábamos gallineros que eran este pequeños aulas formadas de lámina y estaba todo hecho así y entonces pues había una sensibilidad muy alta a pesar de que no eran las generaciones que habían vivido el sismo del 67 pero en el 85 yo creo que era una enorme sensibilidad ciudadana creo que una de las características de los ciudadanos es que tenemos una capacidad de solidaridad en momentos críticos muy alta totalmente de acuerdo pues qué experiencia tan fuerte pero también tan de tanto aprendizaje para mucha gente ¿no? este pero también pláticame un poquito que cómo has visto la gente en este reto que hemos vivido de salud ¿verdad? en la pandemia y por supuesto de pues de situaciones personales cómo vivir estos momentos ¿no? bueno yo creo que hay dos elementos centrales en esto de la pandemia primero lo desconocido de lo que estábamos enfrentando tanto la gente con la que uno trabajaba como nosotros mismos como psicoanalistas pues no entendíamos de bien a bien de qué estábamos hablando en el inicio la UNAM convocó a un grupo de profesionistas de la salud para que trabajáramos junto con ellos en un programa que rápidamente la UNAM es de de respuestas muy rápidas ¿no? y entonces inmediatamente formaron un grupo que pudiéramos atender a través del del teléfono a pacientes que estaban o sufriendo este pérdidas importantes o con doctores enfermeras y trabajadores de los hospitales COVID de la Ciudad de México entonces la sociedad freudiana de la Ciudad de México que es a la que yo pertenezco hoy que también pertenece a a la federación de psicoanálisis de América Latina y a la internacional de psicoanálisis este respondimos al llamado de la UNAM y entonces grupos de candidatos que se estaban formando en nuestro programa de formación de psicoanálisis y psicoanalistas empezamos a integrarnos a estar 24 horas al pendiente del teléfono para poder responder a las necesidades de la gente que estaba que estaba sufriendo o crisis de angustia o de ansiedad o que tenían miedos profundos o que habían tenido pérdidas de parientes ¿no? Eso era como muy importante porque fuimos adaptando un modelo de intervención en crisis que trabajara desde cómo trabaja el psicoanálisis o sea primero a través de la escucha que es muy importante para saber en realidad qué es lo que le está sucediendo a cada uno cada sujeto tiene una forma particular de vivir las crisis vivir la historia vivir la vida diría yo y entonces este a través de la intervención en crisis lo primero que trabajábamos es con la incertidumbre y lo inexplicable para todo mundo de lo que estaba pasando pero también con la con la la necesidad de tener una certidumbre de búsqueda de salida de lo que estaba sucediendo porque nos sentíamos todos yo creo que pues como se sintió el mundo entero encerrados en una situación inexplicable y que requiere de una de un acompañamiento en un aislamiento muy fuerte que estábamos viviendo entonces primero había que la primera parte de esta parte de la pandemia fue entender el momento de aislamiento generar herramientas para la tolerancia del aislamiento las parejas simplemente y eso lo vivimos todos ¿no? o sea este el el padre de familia se va a trabajar desde muy temprano muchas veces la madre de familia también trabaja pero se queda arregla algunas cosas pero sale y cada quien vive su vida por separado ¿no? la pandemia nos obligó a estar 24 horas por 7 todos juntos con los niños con el el esposo con la esposa este en una experiencia que nunca habíamos tenido y que creo que generó sacar a la luz muchos de los conflictos que existían al interior de las familias y de las que no sabíamos nada ¿no? entonces había que generar herramientas para fortalecer los núcleos familiares sin que tuvieran crisis severas que pudieran terminar en separaciones que estaban más bien inoculadas por una situación social que no conocíamos y que había que buscar que tuvieran las herramientas para poder quedarse juntos y trabajar por la por la familia y por los hijos para que los hijos siguieran estudiando los hijos chicos o sea los niños que estaban en preprimaria otro tema grande ¿no? que también pues todavía a la fecha algunas veces hasta falta respuesta ¿no? cómo les impactó a los jóvenes y a los niños este este proceso ¿no? de dejar de tener relaciones con los amigos este presenciales y demás terriblemente el impacto o sea creo que una de las grandes enseñanzas es que aprender a vivir en familia en un momento donde se necesita lo social para constituir al sujeto es importantísimo y había que enseñar a los padres a no asomarse demasiado a la vida de los jóvenes al estar todos juntos y que los hijos pudieran tolerar la presencia de los padres también y que pudieran tener una situación de convivencia armónica lo cual creo que me supongo que los recursos y herramientas para muchos padres de familia pues estaban también limitados ¿no? o sea ¿qué puedes hacer para tranquilizar toda esta falta de pues de vida en especial sobre todo para los que ya estaban en secundaria o demás ¿no? que están acostumbrados a un ritmo y demás primero que pudieran hablar de lo que les pasaba porque era como muy incierto lo que sucedía aún lo que les estaba sucediendo internamente o sea no se lo explicaban sentían sentían la violencia sentían el enojo sentían la angustia pero no se la podían explicar y es frente a la escucha y frente a la posibilidad de la palabra que pueda cada quien irse explicando lo que sucede entonces primero que pudieran hablar individualmente después poderlos poner a hablar en grupo para que pudieran dirimir los conflictos que tenían y después darles herramientas para que pudieran encontrar una forma en lugares por ejemplo enfermeras que no tenían lugares en la casa que no tenían ni siquiera lugares para hablar con cierta independencia y decir lo que les estaba pasando entonces ¿cómo poder lograr esto? ¿cómo poder lograr que las enfermeras y los médicos se transportaran en el transporte público con la angustia de ser contagiados con el miedo de llegar a un hospital que tenía también ya tenían colegas que habían muerto y que pudieran hablar de eso sin contaminar a los niños por ejemplo de los miedos que tenían ¿cómo aprender herramientas y tener habilidades para poder sobrevivir a la situación? Ahora estamos enfrentando lo contrario estamos enfrentando aquellos que aprendieron a vivir enclaustrados ¿cómo vuelven a tener herramientas para tener habilidades de socialización y poderse enfrentar de nuevo a la convivencia del otro que durante la pandemia era el riesgo el otro era el que nos podía contagiar ahora es el otro al que necesitamos para seguir sobreviviendo como sociedad y tener una vida ha sido un fenómeno que se dio en las familias que se está dando ahora en las empresas que se está volviendo a dar en hospitales y en enfermeras y profesionistas de la salud y me supongo que los psicoanalistas están llenísimos de trabajo por la situación que estamos viviendo porque también escuchamos día a día pues una cantidad de jóvenes que están en depresión y que pues han incidido o han intentado pues hasta quitarse la vida entonces creo que es un tema que nos debe de preocupar a todos y que de verdad debemos de saber de dónde hacernos de estos recursos y herramientas o a través de qué situaciones podemos adquirirlos si es a través de una parte educativa si es a través de estos procesos de diálogo con los adultos en fin tú qué propones nos queda poquito tiempo pero platícanos qué propondrías en este momento para a mí me parece que lo que hemos logrado en muchos lugares es hacer grupos interdisciplinarios poder trabajar apoyando los rezagos educativos por un lado pero también este recurrir a instituciones como las asociaciones y las sociedades donde trabajamos en para trabajar con grupos con grupos de jóvenes con grupos de niños con todos los recursos que tengamos los adultos para poder hacer que la familia vuelva a caminar como caminaba creo que es un momento en el que nos toca reflexionar hay círculos que se llaman círculos de confianza círculos of trust que de alguna manera aportan para este momento y al escuchar al otro y ver con qué recursos está saliendo adelante pues puede promover también en la persona o en o en el familiar este que también vea y explore su recurso que está utilizando el otro para salir adelante también y esto estás hablando de autoconciencia es una nueva manera de aprendizaje ¿verdad? pero estás hablando de autoconciencia o sea saber qué me pasa permite buscar herramientas y saber que lo que me pasa es real que sí sucede que sí tienes una problemática y desde ahí pedir ayuda es un elemento importantísimo y saber que hay instituciones que sí pueden recurrir para dar diferentes tipos de herramientas desde la meditación desde los círculos de confianza hasta trabajo mucho más profundo como es la psicoterapia psicoanalítica o el psicoanálisis así es pues si tú nos estás escuchando y estás pasando por una situación de esta sí hay formas de salir adelante simplemente hay que buscar en dónde con quién hay muchas organizaciones que se dedican a esto hay muchos formatos de meditación aún en las redes sociales que pueden ser pues alguna herramienta un recurso para para ti en este momento no entonces pues animados con esta situación y conociendo pues que hay personas como tú que se dedican a esto y que también pueden aportar pues agradecemos y te agradecemos todo lo que haces por por la comunidad y todo lo que has venido haciendo por por incidir en el en la mente y en el corazón de mucha gente así es que gracias Margarita quisiéramos seguir platicando porque este es un tema que no se acaba y que a todos nos interese en este momento pero bueno pues el tiempo se nos está acabando amigos pero gracias Margarita Cervantes por esto gracias a ti por la oportunidad si podemos poner aquí este cuál es la tu página donde pueden localizarte y yo encantada de que puedan hacer preguntas y poder dar alternativas yo estoy en la ciudad de México pero pues no importa o sea habrá posibilidades lo que lo que es es hay que tener confianza en que si uno se siente mal puede salir adelante así es así es amigos pues nos da mucho gusto que hayan que hayan estado con nosotros este día aquí hay otra forma más de salir adelante otros recursos y herramientas que podemos accesar y bueno pues nosotros con mucho gusto en encuentro mundial de valores punto org también estamos programando ya para el próximo año capacitaciones que pueden contar con este tipo de recursos y herramientas y que vamos a poner pues en nuestra página de internet para que también todo el mundo este las pueda accesar gracias Margarita por esta entrevista gracias por tu tiempo y ustedes amigos que tengan muy bonito día encuentro de valores un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social esta es una producción del encuentro de valores y la transformación social Gracias por ver el video.